Como actriz no me dan miedo los retos que se me presentan todos los días. Ahora tengo en mis manos un nuevo reto que también estoy dispuesta a enfrentar. El indicador de caspa Head & Shoulders muestra la eficacia anti-caspa frente a tus ojos. Para eliminar hasta el 100% del rastro de caspa, yo elijo la marca anti-caspa número 1, Head & Shoulders. Encuentra el indicador de caspa Head & Shoulders.